Ella es doña Georgina Alvarado y tiene 70 años, vive en el asentamiento humano Bella Esperanza en el distrito de Alto Selva Alegre. Con llanto nos relata para hoy a las 10 los estragos que dejó la lluvia de aquel fatídico 8 de febrero. Es que para esta familia no ha sido fácil. Las torrenciales lluvias no solo dejaron suciedad de inmundicia, sino también el temor que la historia se repita. Como nos cuenta Angelito, un niño de solo 7 años, nieto de doña Georgina. Por allá, pero por allá va a entrar el agua. ¿Tienes miedo que vuelva a entrar el agua por ahí? ¿Puede entrar por ahí el agua? Sí, por acá. Por esos gochitos de allá. ¿Ah, puede entrar por ahí el agua? ¿Cómo viene el agua? ¿Por aquí? ¿Y de ahí? A ver, cuéntanos. Este no es el único caso. Los pobladores de Bella Esperanza viven prácticamente al borde de la muerte. Según el alcalde de Alto Selva Alegre, más de 5.000 pobladores están en riesgo latente. Estamos hablando de un universo de 83.000 habitantes, algo de 5.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Que están ubicados en las quebradas, principalmente quebradas de San Lázaro, torrentes de San Lázaro, quebradas de Guarangueros, quebradas del Pato, quebradas de Chilina, donde hay problemas que cada vez se ingresan las torrenteras. Adicionalmente a ello tenemos población que está ubicada en las laderas de las torrenteras, perdón, de los cerros, que cuando hay un texismo o cuando se presenta un aluvión, genera huayco y también son afectados. Son muchas las necesidades de los pobladores de Bella Esperanza. El transporte es otro de los males que padecen. El transporte que no nos deja, nos dejan botados donde quieren. Por ejemplo, ahora la ruta es hasta allá arriba más o menos y nos dejan por acá, más abajo, donde ellos quieren. No cumplen. No cumplen con su ruta, sí. Antes subía hasta el terminal que es el cementerio para abajo, pero ahora ya no, ya simplemente vienen hasta la curva y tenemos que subir hasta arriba y la dificultad es para subir. Tenemos que caminar cinco, seis cuadras. Problema que fue consultado por hoy a las diez al alcalde distrital Omar Candia. Justamente hemos hablado con el alcalde provincial, hemos firmado un convenio para ver el tema de los transportistas de la supervisión. Nosotros no tenemos competencias en materia de transportes, son competencias eminentemente de la municipalidad provincial. Sin embargo, asumimos liderazgo, hacemos las coordinaciones, estamos permanentemente comprendiendo con ellos para que los transportistas asuman esa responsabilidad de hacer un servicio con eficiencia, eficacia y sobre todo con vocación de servicio. Pero detrás de las nubes siempre el sol brilla, reza el dicho. Para Doña Georgina hoy fue uno de esos días, porque hoy podrá dormir en este módulo de vivienda donada por la Universidad San Ignacio de Loyola, gestionada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Va a servir enormemente porque van a tener ya donde, por lo menos en forma provisional durante este año, mediante que se reconstruye su casa, poder habitarla con las condiciones adecuadas que debe tener un ser humano. Acá viven niños, viven una persona de adulta mayor, los cuatro hijos prácticamente no tienen nada, estaban viniendo a la interpección. Y esto les va a ayudar enormemente para que puedan favorecerse tanto de la lluvia como también del sol. Hemos enviado a confeccionar 50 módulos más, de tal manera que podamos llegar a todas las personas que han perdido sus pertenencias, han perdido su vivienda en esta torrencia lluvia. Como ustedes verán es un módulo cómodo para albergar una familia, y aparte también tienen ellos camas, colchones, que de alguna manera los van a ayudar a mitigar un poco el problema que tienen. Te agradezco, muchas gracias. Las escaleras van a ser, de repente, uno de los primeros proyectos que damos en toda esta zona, tanto de Villa Esperanza como de las zonas agradañas a este asentamiento humano. Hoy ya tenemos un convivio con la Municipalidad de Miraflores para hacer la canalización de la Torretera de San Lázaro, muros de contención, y esta obra suma cerca de 26 millones. Promesas que esperemos no se las lleve el viento. Que nos haga, señor alcalde, pista y movilidad para nuestros hijos y colegios, áreas verdes. Parques recreativos para niños de 6, pasa abajo. Muchos son los pedidos, pero pocos los escuchados. La comuna distrital tiene una ardua labor en Villa Esperanza, el compromiso con toda la población de Alto Selva Alegre, de hacer de este distrito uno de los mejores de Arequipa.